Carlos David Valladares Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Carlos David Valladares Ramos. Bienvenido al Congreso del Estado. Tiene usted hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos David Valladares Ramos. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tengo la maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur. Y soy doctorante en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Postgrado en Derecho. Bueno, mi vida la ha desarrollado en la parte profesional aquí en el Estado de Quintana Roo, quien ha tenido la oportunidad de formarme, de desarrollarme. Y he seguido muy de cerca, en la medida de mis posibilidades, la evolución de la administración pública en la parte legal, ya que la oportunidad que tengo de incursionar en ella ha sido precisamente en el Tribunal Superior de Justicia, donde tuve la oportunidad de hacer carrera judicial. Y en la sala constitucional y administrativa que era entonces, nos tocaba resolver temas de control de legalidad, de los procedimientos administrativos, de responsabilidades y de fiscalización de recursos. y pudimos resolver muchos casos que aquejaban a la administración en esa época. Actualmente, desempeño similar labor en la Tribunal de Justicia Administrativa, como secretario de sala, y también me he desempeñado como supervisor de abogados en la Secretaría de Cien de Crédito Público, y como director jurídico en la Fiscalía General del Estado y en la Comisión Federal de Electricidad. Siempre he dicho que Quintana Roo debe ser siempre punta de lanza en materia de la administración pública. Aquí se gesta una particularidad que no tienen los demás estados de la República, que es el hecho que el 70-80% de la actividad se desarrolla en ese aspecto, en el tema de la administración. En este cambio de paradigma, desde el 2018, en la que entra el sistema local anticorrupción, se ha implementado, pero no ha logrado consolidarse, y es una parte en la que los órganos internos de control, que son junto con el área de todos los que componen el sistema de fiscalización, son la parte celular para que funcione este sistema. A mí me recordaba mucho que una analogía con los antiguos romanos, cuando marchaban, se les metía una piedrita en la cáliga, en el zapato, que hacía que se incomoden. Y esta piedrita, ellos buscaban marchar bien, para efectos de que esta piedrita no permee y no les moleste. Esta piedrita la llamaban escrúpulos, que ahorita se contextualiza como el escrúpulo. Los órganos de control de todas las entidades, tanto en la secretaría local, como en los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos y del ayuntamiento, vienen a hacer esa escrupulosidad, vienen a hacer esa marca que permite que la autoridad cumpla sus funciones. A veces ven a los órganos internos de control como un enemigo, o como el malo de la película, cuando realmente es el escrúpulo, es el PP Grillo, que está para fortalecer, para apoyar, con directrices, con estrategias, con metodología, con supervisión. Tiene 20 segundos más. Con control, con evaluación, con detección, y posteriormente con el procedimiento de responsabilidad. Que no sería el objetivo primordial, esa sería la última ratio para, en su actividad, el tema de la sanción, lo primordial es la prevención, y es en la parte en la que necesitamos fortalecer las políticas para que los mecanismos preventivos sean mucho más eficaces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la voz? Le agradecemos mucho al licenciado Carlos David Payadares. Muchísima suerte. Que lo agradezco.